liturgia de las horas oración de la noche completas dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén examen de conciencia hermanos habiendo llegado al final de esta jornada que dios nos ha concedido reconozcamos sinceramente nuestros pecados juntos yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor el señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén himno cristo señor de la noche que disipas las tinieblas mientras los cuerpos reposan se tú nuestro sentinela después de tanta fatiga después de tanta dureza acógenos en tus brazos y danos noche serena si nuestros ojos se duermen que el alma esté siempre en vela en paz cierra nuestros párpados para que cesen las penas y que al despuntar el alba otra vez con fuerzas nuevas te demos gracias o cristo por la vida que comienza amén salmo 4 antífona ten piedad de mí señor y escucha mi oración escúchame cuando te invoco dios defensor mío tú que en el aprieto me diste anchura ten piedad de mí y escucha mi oración y ustedes hasta cuando ultrajarán mi honor amarán la falsedad y buscarán el engaño sépanlo el señor hizo milagros en mi favor y el señor me escuchará cuando lo invoque tiemblen y no pequen reflexionen en el silencio de su lecho ofrezcan sacrificios legítimos y confíen en el señor hay muchos que dicen quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros pero tú señor has puesto en mi corazón más alegría que se abundara en trigo y en vino en paz me acuesto y enseguida me duermo porque tú solo señor me haces vivir tranquilo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ten piedad de mí señor y escucha mi oración salmo 133 antífona durante la noche bendigan al señor y ahora bendigan al señor los siervos del señor los que pasan la noche en la casa del señor levanten las manos hacia el santuario y bendigan al señor el señor te bendiga desde sion el que hizo cielo y tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén durante la noche bendigan al señor lectura breve deuteronomio capítulo 6 versículos del 4 al 7 escucha israel el señor nuestro dios es solamente uno amarás al señor tu dios con todo el corazón con toda el alma con todas las fuerzas las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino acostado y levantado responsorio breve en tus manos señor encomiendo mi espíritu en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el dios leal nos librarás te encomiendo mi espíritu gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu cántico evangélico sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz oración guárdanos señor durante esta noche y haz que mañana ya al clarear el nuevo día la celebración del domingo nos llene con la alegría de la resurrección de tu hijo que vive y reina por los siglos de los siglos amén el señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte amén antífona a la virgen maría madre del redentor virgen fecunda puerta del cielo siempre abierta estrella del mar ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar ante la admiración de cielo y tierra engendraste a tu santo creador y permaneces siempre virgen recibe el saludo del ángel gabriel y ten piedad de nosotros pecadores